¡Suscríbete al canal! La sonda que se colocó en el río, se traen datos para aquí representarlos a manera de luz y de sonido. El colectivo 4 más 1 nace dentro de la WAMLERMA, nace como parte de estudiantes de arte y comunicación digitales y tenemos muchas facetas. Hay fotógrafos, hay videoartistas, hay gente que hace performance, hay más enfocados a instalaciones, pero lo que nosotros procuramos es realizar fusiones, colaboraciones. Por eso el más 1, siempre buscamos que alguien llegue con nosotros y colabore. Por lo tanto, experimentaciones temáticas y cuestiones que no hayamos tocado siempre son bienvenidas. El proceso de creación de la obra consta de dos partes. La primera parte es la construcción de la sonda que mediante una computadora Raspberry se están trayendo datos del pH del agua, la temperatura y la turbidez del agua. Bueno, para las luces se está haciendo un mapeo de estas imágenes, entonces se está mapeando el cielo sobre el río Lerma, que es como el círculo exterior del memorial, las luces exteriores del memorial. Se hace un mapeo del cielo y este tiene un filtro. Este filtro es la temperatura, entonces se está tomando la temperatura y entonces es la imagen del cielo mapeada pixel por pixel. Posteriormente se le pone un filtro en el cual cuando está haciendo algo de calor en esa parte donde está la sonda, entonces las luces se les mete un filtro como un poco en color naranja, va yendo hacia los colores más cálidos. Y por el lado contrario, cuando es hacia lo frío, los colores van hacia lo verdoso, hacia lo azul. Entonces es como que el círculo exterior está respondiendo de esa manera al ambiente del arma. En el caso de las luces interiores, se está haciendo el mapeo de la superficie del agua, entonces de la misma manera se mapea la imagen pixel por pixel y en este caso tiene un filtro que el pH, a partir de los valores del pH, cuando es muy alcalino, son valores más azules, y en el caso cuando el agua está registrando valores de mucha acidez, se le pone un filtro de color más rojo hacia los naranjados tomando el espectro del pH. En el caso del sonido, utilizando los ocho canales con los que cuenta el memorial, están estos audios que se grabaron alrededor. La idea es que cuando tú entres en el memorial, una sensación de que estás dentro del río, no una inmersión. De hecho es como la idea principal del proyecto, es sumergir al espectador dentro del río. Yo soy Antonio Salinas, parte del Laboratorio de Tecnología Libre del Centro de Cultura Digital. Mi labor en esta pieza, turbiedad, fue como asesor del colectivo 4 más 1, en todo lo que es el área que le llamamos como técnica, en todo lo que fue la ayuda para realizar lo que era su sonda, que está midiendo los valores de pH, turbiedad y temperatura, así como un poco como el enlace de lo que es el Centro de Cultura Digital con estos jóvenes para que pudieran llegar a buen término lo que es su pieza. También algo importante es como el abrirle este tipo de espacios como el memorial a nuevos talentos. Al final de la elaboración de esta obra yo me siento muy pequeño. Es que son demasiadas cosas muy abrumadoras. El hecho de ir a trabajar al río es algo impresionante. Te das cuenta de la contaminación, de lo duro que es para familias que están a 5 metros del río. El hecho de que en época de lluvia se pueda desbordar, como hay demasiados animales, roedores, es el otro proceso, el venir a trabajar en el memorial, que es tan, tan, tan abrumador. O sea, entras y se siente la presencia del memorial. Es algo hermoso como artista poder involucrarte y hacer algo, o sea, hacer que el memorial demuestre esa vida, esa magnitud de la que está construida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!